Ahorita le voy a presentar a don Nicolás. Yo soy un deportivo sartoreño, bailo aquí desde el 2010, hasta esta fecha. Aquí se baila el fuego, se baila conca, merengue, bachata, rocajoles, mambo y todo. Pero sí, aquí se tiene alimentado uno para poder bailar, porque bailamos aquí, pues, bailamos aquí de una. Aquí se baila de una a cuatro, de cuatro a seis de la tarde. Yo juro, pero aquí todas las hermanas bailan, pero aquí yo más o menos tengo un chavo y domingo. Pero sí, merengue salvadoreño. Don Nicolás, ¿y usted de qué lado es de San Salvador? De la capital. ¿De la capital? ¿Pero de qué barrio? De Cigapango, de la bachetecha. Ah, pues, mándenle un saludo a todos sus paisanos que tienen años de no velos allá en los Zoyapango. Allá. Te pecan y decimos, pues, allá, pues, yo voy a todos los clubes a bailar. Ok, ¿cuándo vas para allá? Sí, cuando voy a, tal vez, en enero. ¿Cuántos años tiene, cuántos años tiene, don Nicolás? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Bueno, dos años, ya tengo, lo voy a ir a Patetón. ¿Y en qué año se vino para acá, de El Salvador? Me vine en el 2010. El 2010, mire, aquí está don Nicolás. Es una persona, mire, con mucho, con mucho poder, con el 100% para bailar. Haciendo la terapia para seguir caminando más. Bueno, pues, don Nicolás. Don Nicolás, me tiene que bailar bastante para, para poder ir a una caminada y hacer siempre la bailadita. Bueno, don Nicolás, pues, me dio gusto. Aquí de Los Santanecos Valemos la Pena, los saludamos. Muchas gracias. Y aquí lo esperamos que mire el video. Acuérdense que el canal se llama Los Santanecos Valemos la Pena. Es para todos Santana también. Cuídese, don Nicolás. ¿Su nombre? Alfredo Arana. Los Santanecos Valemos la Pena. Aquí estamos, mire, los dos juntos. Aquí estamos con, aquí estamos con don Nicolás. ¿Tenés que está bien, Andrés? Sí. Sí, también. Aquí estamos con don Nicolás, mire. Acabamos de entrevistar. Un saludo. Bueno, pues, el fin de febrero de Matalía, compañero Pena.